La comunidad internacional llora la muerte del último de los fundadores de Israel. Los líderes mundiales han expresado sus condolencias elogiando la talla política de Simón Pérez y su lucha por la paz en Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos lo ha recordado como un hombre de Estado de moral inquebrantable. Una luz se ha apagado, pero la esperanza que nos dio arderá siempre, ha escrito Obama. Su vida fue una bendición para todos los que luchan por la paz, ha dicho el expresidente americano Bill Clinton que auspició en el 93 la firma de los acuerdos de Oslo. Como un gigante de la política, un hombre de Estado que pasará la historia entre los más grandes, lo ha descrito Tony Blair, mientras que la jefa de la diplomacia europea aseguraba que la única forma de honrar su memoria es avanzar hacia una solución de dos Estados. Israel pierde un hombre de Estado, la paz un defensor y Francia un amigo fiel, eran las palabras del presidente francés François Hollande. Simón Pérez, dos veces presidente de Israel, recibió el Nobel de la Paz en 1994 por impulsar el acuerdo con el que su país reconoció a la Organización para la Liberación de Palestina.